La padilla de la defensa lagunera, la salida desde atrás es controlada por Rubí Soto, ahora con el pecho, Rubí se puede apoyar, Rubí tiene acompañamiento, tiene a Licha, sigue Rubí, tiene a Bolli, sigue Rubí, tiene a Bolli, sigue Rubí, golazo, goooool ¡Gol de las Chivas! Gol con sello de Rubí Soto, que controla la pelota con el pecho, arranca en diagonal, siempre tuvo un par de opciones, pero ella confió en que la opción clara, la opción definitiva, era terminarla ya misma, controla y en la media luna, cruza su disparo y la manda para la jaula, el 3 a 1, al 58, la de los Mochis, Sinaloa, le gritó a Paola Calderón, sácala, pero del fondo, 3 a 1, lo ganan las campeonas. Me parece justo para Rubí Soto, que lo venía buscando, si en este partido, ya lo habíamos visto como había recortado hacia adentro, dos o tres veces en estos primeros 60 minutos, pero también a lo largo del torneo, este intento de Rubí, de ir hacia el centro del campo y buscar el espacio para después disparar a la portería, pues finalmente, el día de hoy, le sale la jugada al Guadalajara, pues destacar, como Liche y Goy y le abren totalmente los espacios, la saga Santista se va con la finta, termina por dejarle todo el espacio y todo el tiempo a Rubí para que se acomode y jale el gatillo y termina además por engañar a la guardameta, que simple y sencillamente fue una espectadora más de ese auténtico fierrazo que sacó Rubí Soto desde la frontal.